Con el propósito de unir a clientes y amigos, el Grupo Ferrara realizó el conversatorio convirtiendo la crisis en oportunidades, que genera un valor agregado ante los tiempos adversos. Con 17 años de experiencia en el ramo, la organización tiene muchas razones para celebrar, uniendo a grandes personalidades como Luis Vicente León y Carlos Fraga. Quisimos diseñar este conversatorio donde le pudiéramos traer a todos nuestros amigos dos visiones diferentes. Por una parte, una visión financiera, económica, de cómo protegerte en la crisis y convertirla en una oportunidad. Y para eso tenemos a Luis Vicente León, que nos acompaña hoy en Lechería. Y por otra parte, un enfoque un poco más humano, de actitud. Todos los convocados atendieron a esta invitación y estoy segura que va a ser una experiencia maravillosa. La segunda oleada de experiencia Ferrara se podrá disfrutar próximamente en las tiendas ubicadas en Maracay, Maracaibo, Puerto Ordaz y Por la Mar. Desde el estado Anzuategui, María José Vargas, Noti Minuto.